¿Quién es? ¿Quién es? Nos conocimos en Los Angeles Desde el tiempo ya no hemos hablado tanto Porque estoy viajando mucho y estoy con nosotras también Ok, muy interesante Una pregunta ¿Tiene novio? ¿De cuál no tiene novio? Soltera, 100% soltera Rick, ¿Escuchaste? Gilbert, pobrecito ¿Te gusta? Mira, si quedan No, pero calmado La acabas de introducir No, no, hay que ser serios en esta vida Bueno, ¿qué tienen para decir? No sé, pero ¿qué estás haciendo ahorita? Estaba esperando a Pedro la divasa para que viniera a buscar Porque estaba aquí sola ¿Te unís a esta aventura con nosotros? ¿Qué van a hacer? No tengo nada que hacer, entonces hagamos algo Vamos a filmar Bueno, tenemos una nueva amiga ¡Festejemos! ¿Qué opinas de que Gilbert es una diva? El pelo, divísima, camisa divísima Todo divasa demasiado diva ¡Calmada! ¿De quién? ¿Quién se hizo el pelo Gilbert? Para mí mañana hace dos semanas ¿Vos se lo hiciste? ¿Por qué soy tan mala amiga? ¿Por qué soy tan mala amiga? Estamos aquí en Reforma todos juntos Porque Sebastián tiene algo para nosotros en las manos ¿Qué lo hacemos? ¿Qué es? Es muy típico comer esto aquí en el centro de la Ciudad de México Entonces, a ver si lo hacemos rápido todos para enseñarles la cámara ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Están listos para probar? Son chapulines Como grillo ¡No! Mira, tú mejor Primero ¿Se ve ahí? ¡Ah! Cuéntanos ya ¡Qué asco! ¿Están buenos? ¿Veas tú? Sin pensarlo Una, dos, tres Arme la boca Arme la boca Arme la boca Arme la boca ¡Está bueno! No está mal WTF La verdad La verdad La verdad La verdad La voy a acompañar yo La voy a acompañar Vaya, vaya, vaya Que tierno Nicole, que es la amiga de Gilbert Es una chica que puede sentir cosas y ve cosas Sí, es materia O sea, es materia Puedo ver y sentir cosas Para normal Es que no todo el mundo puede sentir Y bueno, juntamos todos acá Porque hay una cosa Que yo siempre siento Que es el cuarto de Mati y Abus Que es este como pueden ver Y ese pasillo que ven ahí Siempre y cuando entro al cuarto Siempre siento cosas raras ahí Por siempre Y le conté a ella Y ella cuando vinimos a este baño Vinimos a este pasillo Y me dijo que sí Que siente cosas feas Decime que sentiste Lo que pasa es que nosotros ahorita entramos Y Fede se vino adelante de mí Y yo vine como atrás de él Y en lo que entramos Que ya habíamos pasado Esta puerta estaba un poquito más así Y hizo como un poquito hacia allá Y yo no la toqué Y Fede tampoco Y yo como que siento las cosas Y así Entonces de una vez me olvidé Porque sentí una mala energía Y entonces ahí vi como cuando la puerta estaba siendo así Entonces le estoy diciendo a Fede Que yo sí sentí como un frío Una mala energía Incluso cuando estaba así Sentí una mala energía Como en esta parte de mi cuerpo Y se me paraban los pelitos Y todo Porque obviamente es una energía fría Es algo bueno ¿Me entiendes? Sino que siento que es algo malo Y además de todo esto Apenas entró ella Vio un muñequito que es de Abus Que dijo que sentía como que era malo Este muñeco Que ven aquí Abus, contá por favor Bueno, esta muñeca me la regalaron Una fans de acá de México Es una muñeca mexicana Y yo siempre, siempre O sea, le agarré muchísimo cariño De verdad Y siempre que estoy pintando Me pongo todas las cosas de la pintura Y la muñeca La siento al lado mío Me inspira Y me da paz Pero lo que pasa es que esta muñeca Solía tener la boca feliz Y siempre Se queda triste Y yo siempre se la vuelvo a poner así Como para que quede feliz Y siempre vuelve a caer La primera impresión Apenas yo entré al cuarto Él me dijo Ve para allá que siento algo malo Y yo una vez volteé ahí Y como que vi la muñeca Y dije como que ok No, esa muñeca tiene malas energías A la fan que se la dio Sorry, yo no estoy diciendo Que tú le hiciste nada a la muñeca Ni nada Pero como que Puede ser que sabes como que Sabes como los animales sienten cosas Y los animales Son los primeros que lo sienten Y normalmente son ellos los primeros que sufren Según lo que yo siento Es que esta muñeca tiene mala vibra No se que decir Tengo miedo Falta la mejor parte de todo esto Como siempre decimos en todos los vlogs Sonrían No entiendo La cocina Y el cuarto infernal Ese que siempre hablamos Que es la peor parte de la casa Lo que vamos a hacer es esperar un poco más de minutos Para que sea más de noche Tipo 12 de la noche Más por ahí Y vamos a ir con Nicole Y vamos a ver que onda ¿Alguien va a acompañarnos? No, gracias No, gracias No, gracias